Busca ser tu mejor versión. Nutre tu cuerpo correctamente evitando alimentos dañinos. Descansa. Crea un hábito de sueño pleno y profundo. Aprende a identificar tus emociones y canalizarlas para evitar estrés en tu vida. Únete a una comunidad que te inspire, te motive a entrenar, te aporte cosas positivas y te lleve a romper la rutina conviviendo, viajando y compitiendo. Recuerda, aquí tu cuerpo es la herramienta. Corre, levanta pesas y deja que el límite lo ponga tu mente. Encuentra en el ejercicio estabilidad física y mental. Disfruta el privilegio de poder moverte y aprovecha cada instante de tu vida.